México registró 27 mil casos de COVID este martes. Son niveles que veíamos el año pasado. Al presentar el informe, 28 mil casi nuevas infecciones durante las últimas 24 horas y 75 nuevos fallecimientos. También están subiendo. Sí, todo está subiendo de manera desproporcionada. Otra vez lo curioso es de que ya hay medicamentos para tratar el COVID. Sí. México no ha comprado ninguno. Ninguno de los medicamentos que se aprobaron y que se utilizan en el planeta están al alcance en México. Y recuerdas que yo creo que fue a finales del año pasado que el propio presidente en una de sus conferencias señaló que se iba a comprar el medicamento, pero debe haber sido octubre, noviembre, cuando se dio a conocer que ya estaba aprobado por la OMS ese medicamento, pero que desde luego lo iba a manejar el sistema de salud oficial. Y total que ni sabemos si se compró, ni lo está manejando nadie. Los únicos que lo pueden traer son los que tienen dinero suficiente para pagar que lo traigan de Estados Unidos. No hay, no se han comprado, solo el gobierno lo puede importar porque está autorizado como de emergencia y no han comprado ni una sola unidad. No. Ni hablar. A ver, que suspendan las clases, dicen, que suspendan las clases, están pidiendo, que ya no hagan a los niños ir a las escuelas, ya que en este momento ni se están haciendo cosas en la escuela y sí están aumentando los contagios y no los están vacunando, porque sí le van vacunando solo de 10 años para arriba. ¿Cuándo habrá un orden, una autoridad que diga, todos, como en un baile, todos para la derecha, todos para la izquierda, pero que haya coordinación y que todos marchemos en un mismo sentido para que no haga cada quien lo que le dé su regalada gana? Bueno, cuando tienes un secretario de salud que dice que te las arregles, cuando tengas cáncer que te las arregles con tecitos, bueno, ¿qué puedes esperar? ¿Cáncer con tecitos dijo? No, 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 pero dijo que hay que tener ese medicamento milenario. Ah, no, no, bueno, pero no hay que decir lo que no dijo. No dijo cáncer con tecitos. Bueno, está bien, no dijo cáncer con tecitos. Sí, sí, no está bien. Dijo que remedios milenarios. Pues sí, pero no para cáncer, no, no, no. ¿Eh? Medicina tradicional fue por lo que se inclinó, pero finalmente yo creo que aquí hay que valorar mucho lo que cada entidad está viviendo, de qué manera se ha disparado el COVID, pero no en la población, sino en las escuelas, que es en donde tendrían que, pues, redoblar los esfuerzos y volver a los protocolos de una manera estricta. Desde luego hay profesores y hay escuelas en todas partes que ya no quieren asistir y ponen a los niños a leer cualquier cosa, ya no hay el ejercicio ni la enseñanza diaria, ya en muchos lugares tienen las boletas listas, y los padres de familia pueden organizarse a través de las asociaciones para pedir precisamente esa dispensa, entre comillas, de no terminar los 200 días. Por protección, porque los niños no están con la vacuna de los 5 a los 10 años, y son precisamente los que están asistiendo ahorita. Creo que sí tendrían que revalorar esto. No, no salud, no ninguna otra instancia más que la Secretaría de Educación Pública, y como norma, pues, marcarlo a nivel nacional, dejando un margen de libertad para cada entidad. Pues sí, pero que haya una autoridad que diga sí o no. Exacto. Pero no que cada quien haga lo que le dé su gana. Mira, más malas noticias. Acaban de publicar este martes un nuevo estudio que sugiere que la respuesta inmune generada por la infección de coronavirus daña los vasos sanguíneos del cerebro. A ver, detectaron evidencia de que el COVID en el cerebro, los propios anticuerpos de los pacientes, atacan las mismas células que recubren los vasos sanguíneos del cerebro, causando inflamación y daño. Lo que genera daños en el cerebro, o lo que ellos están mencionando como niebla mental. Al tratar de protegerse del COVID, el cerebro produce sustancias que dañan el propio cerebro. Se bloquean la entrada, pero en la combinación es en donde se puede dar un daño permanente o un daño temporal. Va a depender mucho del estado del paciente. Y desde luego aquí hay variables terribles que pueden influir en esto, como accidentes cerebrovasculares, hipertensión, consumo de drogas, en fin, muchas cosas que pudieran ya haber lesionado de antemano el sistema nervioso central. Pero el daño permanente conlleva secuelas tremendas, pérdida de la memoria, problemas en el lenguaje, problemas de dislexias, todo esto se ha visto, pero no hay un estudio completo que aterrice. Sin embargo, ya está el inicio. Ya está aquí el principio en donde los mismos anticuerpos, los anticuerpos producidos contra el COVID equivocadamente atacan a las células que forman la barrera hematoencefálica, una estructura diseñada para mantener a los invasores dañinos fuera del cerebro, mientras permite pasar solo a las sustancias necesarias. El daño a estas células puede causar filtración de proteínas, sangrados internos y coágulos, lo que eleva el riesgo de un derrame cerebral. También disparan la acción de células inmunitarias llamadas macrófagos, que se apresuran al lugar para reparar el daño, causando inflamación. Se van a ir descubriendo daños a largo plazo de esta enfermedad, que no nos damos cuenta. Fíjate que el daño en algunos casos se ha presentado a mediano plazo, no ha sido a largo plazo, sobre todo la cuestión de los derrames cerebrales. Por eso, en muchos casos, lo primero que recomendaban era estas inyecciones, precisamente para prevenir cualquier tipo de coágulo o de derrame. De 15 a 20 inyecciones durante el periodo de COVID, eran inyecciones cada 24 horas anticoagulantes en el hombro. Precisamente, ya había indicadores de un problema en el coágulo, pero es ahora que ya se aterrizó en una investigación en donde sí se pueden presentar estos daños, pero generalmente el derrame es a mediano plazo, en algunos casos a corto plazo. Y escuchamos de jóvenes de 25 o 30 años que de repente tenían este padecimiento, con hemiplegias severas, pero con la posibilidad de una rehabilitación una vez que pasara el daño. El problema es que el daño no pasa tan fácilmente, ya no hay medicamentos para eso, es una cuestión de rehabilitación. Y desde luego sí hay medicamentos que te coadyuven, pero uno específico no hay. Sí, también causa confusión, es decir, uno se levanta y dice, bueno, ¿qué día es hoy? ¿Qué hacemos? ¿Qué tengo que hacer? ¿A qué salí? ¿Qué voy a hacer? Y también astenia. La astenia no es flojera, es esa inmovilidad que te da. Estás sentado o acostado y no te paras por nada. No, no te nace pararte. Y no es por flojera, no es que estés, ah, descansa. No, 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 nada. Y pasan minutos, seteros o un buen tramo y no haces nada y ni te importa. Es astenia. Esos aspectos que estás tocando, Mario, ¿son más alarmantes porque pasan inadvertidos? Sí. ¿O no les damos la importancia que requieren como a un episodio más grave? Ajá. Por eso es importante darle seguimiento una vez que has padecido COVID en una evaluación que te ubique en un daño leve, moderado o severo. Y con base en esto, buscar las alternativas y la solución a la medida de tus posibilidades y de acuerdo al daño que se haya provocado. Claudia López, la indicación de la SEP es la planeación de actividades de reforzamiento este último periodo hasta el 28 de julio y sensibilizar a los padres a que los niños asistan hasta el último día. Hola, Adela se equivoca. Los maestros planeamos nuestro trabajo y no improvisamos como ella seguro lo hacía. ¿Y a qué hora dije que los maestros no planeaban? Claro. No. No, nunca he dicho. Lo que es bizarro es que si ya calificaste, ya diste boletas, los niños sigan yendo a clases. Eso es lo más absurdo que hay. No estamos ni siquiera hablando de los maestros, sino de una autoridad en la educación que diga o van todos o no van todos, porque hay escuelas que deciden irse, por acá cancelan un salón, en otro estado dicen que ya se acabó, en otros que continuará. No, no es con los maestros, es con las autoridades que parece que no hay. No, no parece, no hay. Mira, los dos objetivos que marca esta señora, esta profesora, perdón, son muy buenos. La planeación de actividades de reforzamiento, perfecto. Sensibilizar a los padres, perfecto. Nada más que hay COVID y los niños no están vacunados. Esa es la variable de peso para que la autoridad ponga un límite y a la brevedad posible suspenda clases. Nada más por eso. El resto de los años por venir, que tengan estos objetivos muy bien. Pero en este momento hay COVID. Y la población más desprotegida es la que quieren que asista hasta el 20 y tantos de julio. Por favor.